Acá tenemos el proyecto que se llama Aquí vive gente, es proyecto ganador de la beca cultura local de la localidad de la Candelaria y es un proyecto en el que Espacio Deón, que pues es como la organización que se ganó la beca y quien está gestando el proyecto, empieza a trabajar con tres organizaciones acá de la localidad de la Candelaria de Santa Fe, que es Unión de Costurero, Casa B y el Centro No Se Vende y de la mano de esas tres organizaciones hemos estado en un proceso de construcción de un museo comunitario y colectivo, haciendo como laboratorios, entendiendo qué puntos teníamos en común y al final decidimos que este museo iba a tener como eje transversal temas de sostenibilidad, territorio, pedagogía y memoria. Entonces en las últimas tres semanas hemos estado aquí trabajando en el espacio todos los días con las organizaciones, tejiendo, cocinando, dialogando, haciendo recorridos por el centro, un poco conociéndonos y también empezando a tejer esas historias que queremos contar en el museo. Hasta el 20 de marzo vamos presencial acá en el espacio, luego paralelamente a esto y pues gracias a los recursos de la beca, la idea también es crear una plataforma virtual que de alguna forma como recopile todo lo que está ocurriendo en el museo para que pueda también ser consultado, que le funcione de archivo a diferentes organizaciones, a las personas, entonces esa es la tercera fase del proyecto. de nuevo las puertas de la oportunidad, nuestra gente ya se alegra Bogotá local.